Un placer darles la bienvenida a la ceremonia de entrega de la medalla al mérito cultural del Mira Agustini, reconocimiento otorgado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura en el marco de la promulgación de la Ley 19.050 que distingue honoríficamente a personalidades de la cultura y las artes. Un saludo a quienes hoy tendrán a cargo esta entrega, señor Ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich, Director Nacional de Cultura Hugo Achugar y todos quienes hoy nos acompañan, artistas, autoridades, referentes de la cultura nacional, homenajeados y familiares, medios de comunicación, amigos invitados. Muy bienvenidos. En esta segunda edición del evento se reconoce la extensa trayectoria y valiosa actividad artística de los siguientes referentes de la cultura nacional. Lo vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 otorgado con el rasero más alto, con el nivel más alto. Por eso están acá los homenajeados y por suerte me quedo tranquilo. Llega el último que pensé que se había olvidado, está bajando la escalera porque lo había escuchado esta mañana en la radio y dije, se me olvidó, pero no, llegó. Y ahí vas a primera fila, ahí está, tenemos todos. Es como una celeste de la cultura, no sé qué sea el DT, ni quiero pensar si alguien tiene dentadura filosa, pero es realmente de lo mejor que tenemos. Y como dicen, honrar, honra. Honrarlos a ustedes es honrar al país. ¿Por qué elegimos Dermil Agustini? Elegimos Dermil Agustini porque Dermil Agustini es una excelentísima poeta, quizás de las más grandes que ha tenido este país, no porque no haya otras, tenemos otras, pero nos parecía importante que fuera además que dijéramos el símbolo de una artista mujer con las características particulares que tiene. Además, este año, en el centenario de su fallecimiento, más adecuado todavía. Voy a ser breve, porque la ocasión así lo amerita. Además, algunos de ustedes han pedido que quieren decir algunas palabras y queremos escucharlos a ustedes. Y después que terminemos, vamos a tener un pequeño brindis afuera. Simplemente para resumir, gracias a cada uno y cada una de ustedes por lo que han hecho. Y gracias por mantener una vida de compromiso con el arte, con la creación y con la ética. Los felicito y les doy las gracias de poder tener la oportunidad de honrarlos. Bienvenidos. Buenos días. Realmente, en una ocasión como la que compartimos, me siento muy honrado, orgulloso de poder representar al Poder Ejecutivo en un acto como este. Acostumbramos a ser sencillos y a cultivar la austeridad republicana en todas nuestras manifestaciones. Y a veces ello nos lleva a ser demasiado austero también en nuestras demostraciones de afecto y en nuestros reconocimientos a los otros. Por eso una ocasión como la de hoy es tan importante. La medalla de Elmir Agustín y este propio acto respetan nuestra tradición de sencillez y austeridad republicana. Pero al mismo tiempo es un reconocimiento, un agradecimiento en todos ustedes, a todos ustedes. Y también una demostración de afecto de la sociedad a la que en el día de hoy estamos representando. Además, este encuentro y este reconocimiento tiene lugar en un momento muy especial, donde estamos siendo testigos de un desarrollo cultural particular en nuestra sociedad, en todos los rincones, bajo formas muy distintas. Y en todos los rincones del país a veces miramos demasiado las cosas, el mundo y aún la cultura desde Montevideo, pero en todos los rinconcitos del país vemos que no sólo se desarrolla una profunda vocación de acercarse a las distintas manifestaciones culturales, sino también vocaciones en lo que tiene que ver con la creación. Y lo que vemos a lo ancho y largo del país es que a través de la cultura, nuestra sociedad, nosotros nos vamos encontrando, nos vamos confluyendo en nuestra diversidad, que es muy grande, pero nos vamos encontrando en las salas de las artes escénicas, en la calle, nos vamos encontrando a través de compartir una expresión cultural, una lectura, y es poquito a poquito lo que vemos es que esta sociedad diversa, que es la nuestra, se va sincronizando, nos vamos encontrando con nuestro tiempo y con nosotros mismos. Y eso ha resultado del trabajo de muchos años y de muchos recorridos, a veces viajes en solitario de creadores como ustedes, que se van encontrando aquí y allí y sintonizando con una sociedad y que la obra de todos ustedes, más allá de los distintos valores y de creativos que tiene, va acompañándonos, fue acompañando, va acompañando nuestra vida y nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrar un sentido a nuestra vida, a encontrar y descubrir al otro, y también a encontrar y descubrir y querer la tierra que pisamos. Bajo distintas formas, por recorridos distintos, creo que ustedes representan para todos nosotros todo eso. Y hoy la ceremonia que vamos a compartir es el testimonio, testimonio de reconocimiento y de reconocernos en ustedes, de agradecimiento por lo que nos han dado y nos dan, por las puertas del futuro que nos ayudan a seguir explorando. Y creo que es un reconocimiento para, en ustedes, con ustedes abrirle el camino a los que vendrán. Muchas gracias a todos. Continuando entonces con esta ceremonia, llegó el momento de hacer la entrega de los reconocimientos, así que vamos a pedir que en la medida que vayan siendo nombrados, se acerquen a recibir las medallas. Siguiendo el orden establecido para esta ceremonia, que fue el orden alfabético, vamos a comenzar entonces con Huifredo Díaz Valdés. Huifredo Díaz Valdés es escultor autodidacta, nacido en el departamento de 33, adopta la madera como elemento fundamental de su arte y es designado como representante de nuestro país en la 55ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. Muchas gracias, ministro Ehrlich. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, director. Perdón, voy a romper un poquito el protocolo de la formalidad, pero quiero llamar a mi esposa Hilda, que ha compartido todo momento en que he recibido aplausos y todos los momentos otros. Porque hay que sobrellevar situaciones difíciles. Todos mis colegas en las distintas áreas del quehacer creativo saben que en esta jugada se va a la vida. Es una jugada entera, tiene un costo, nosotros lo hacemos porque sentimos que nos realizamos haciendo lo que ejecutamos. Es decir, no es gratis, pero a su vez es gratificante. Así que muchísimas gracias. Creo que he tocado el cielo con la mano. Convocamos ahora a Agueda Di Cancro, artista plástica dedicada a la escultura, se la conoce por sus obras de escultura en vidrio como material protagonista junto a la madera. Recibió el premio Figari y representó a nuestro país en la Bienal de Venecia en el año 1993. Bueno, lo que quiero decir, primero agradecer esta medalla, que bueno, es muy lindo tener un premio. Ahora, también quiero agradecer a los que no están, a la gente, a mi familia, a mis amigos que son mi familia. Y bueno, a los anónimos también, que en cierta manera me apoyaron siempre y en este momento estoy aquí por ellos. Gracias a todos. Convocamos ahora a Roberto Fontana, más conocido como Berto Fontana, una de las piedras fundamentales del teatro independiente. Extraordinario actor y director. Ha interpretado los personajes más importantes de la dramaturgia universal, contribuyendo con su señorío al realce de la literatura nacional, el teatro y la poesía. Su voz, que podría ser declarada patrimonio cultural, ha deleitado a varias generaciones de las que ha sido además maestro. Gracias. Porque es un momento muy particular de mi vida, es un momento muy particular de mi vida, y este poema siempre me sirvió para respirar mejor. Yo muero extrañamente. Yo muero extrañamente. No me mata la vida. No me mata la muerte. No me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo, como una herida. No habéis sentido nunca el profundo dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida devorando alma y carne y no alcanza a dar flor. Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor. Cumbre de los martirios. Llevar eternamente desgarradora y árida la práctica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz, pero arrancarla un día en una flor que abriera milagrosa, inviolable. Ah, más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios. Gracias. Otro de los grandes artistas nacionales homenajeado es Eduardo Galeano. Periodista y escritor, es considerado uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana, ganador del premio Stig Dajerman, uno de los más prestigiosos galadones literarios de Suecia, entregado anualmente por esa sociedad, aquel escritor que en su obra reconoce la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción de la comprensión intercultural. Aplausos. 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 o es peligroso para quien debe serlo, o sea, para los incapaces de diálogo, para los incapaces de comunicación, es peligroso para los incapaces de recordar que este país ha sido alimentado a lo largo de muchos años por gente muy linda y que fue también muy olvidada o recordada, pero por la mitad no más, como es el caso de Delmira Agustini. Ocurrió en Montevideo en el día más triste del año 1914. Delmira fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publicaron los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yacía tumbado junto a la cama, Delmira abatida por dos tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos, vamos más lejos en la noche. Delmira Agustini escribía en trance, había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigaban en las mujeres lo que en los hombres aplaudían, porque la castidad era un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En nuestro país marchaban las leyes mucho más adelante que la gente y todavía se separaban el alma y el cuerpo como si fueran la bella y la bestia. Ante el cadáver de Delmira se derramaron lágrimas y frases lamentando tan sensible pérdida de las letras patrias, pero secretamente los dolientes suspiraban con alivio, la muerta, muerta está y así debe ser. Pero, pero, muerta estaba y muerta está. No son sombra de su voz y eco de su cuerpo los amantes que en las noches del mundo arden ¿no le hacen un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes? Hacemos ahora entrega de medalla a Matilde Rodríguez Larreta y la memoria familiar de Antonio Larreta. Antonio Larreta, más conocida para todos como Taco Larreta, es escritor, crítico y actor. Una de las más talentosas personalidades del teatro uruguayo. Se ha destacado además como periodista, guionista de televisión y cine, cineasta, director teatral y crítico de cine y teatro. Solo dar las gracias en nombre de Taco, que no puede estar aquí hoy. Convocamos ahora a... Una pequeña corrección, Matilde. Taco está. Convocamos ahora a Carlos Maggi. Carlos Maggi es escritor, periodista, historiador y dramaturgo, integrante de la generación del 45, uno de los autores más perseverantes en el cuestionamiento de la cultura uruguaya. Yo no soy partidario de los homenajes, así que estoy bastante, diría, alterado. Esta gente, a quien quiero mucho, está haciendo un agite cultural que yo aprecio mucho, desde lejos, porque es algo que vale, que queda y que necesitamos. Me gusta estar. Alguna vez le pregunté a Paco Espínola, ¿por qué escribe? Y él me dijo, ¿para qué me quieran? Y es esa la cosa. Muchas gracias. Invitamos ahora al escenario a Estela Medina, prestigiosa actriz de teatro, de gran versatilidad. Se destaca en el teatro de repertorio, especialmente en los clásicos del teatro español. Gracias. ¿Era el mismo poema o era el mismo poema? Es otro, me voy a… Ah, está muy bien. Sí, porque coincidimos con… Pensaba decir ese soneto, pero voy a decir otro. ¿Se vio por llamado Teneres? Bueno, no importa. Voy a decir de Delmira, íntima. Yo te diré los sueños de mi vida en lo más hondo de la noche azul. Mi alma deslida tendrá en tus manos, sobre tus hombros pesará mi cruz. Las cumbres de la vida son tan solas, tan solas y tan frías. Yo encerré mis ansias en mí misma y toda entera como una torre de marfil me alcé. Hoy abriré a tu alma el gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. En el silencio hay vértigos de abismo. Yo vacilaba, me sostengo en ti. Muero de ensueños. Beberé en tus fuentes puras y frescas la verdad. Yo sé que está en el fondo magno de tu pecho el manantial que vencerá mi sed. Y sé que en nuestras vidas se produjo el milagro inefable del reflejo. En el silencio de la noche mi alma llega a la tuda como a un gran espejo. Imagina el amor que habré soñado en la tumba glacial de mi silencio. Más grande que la vida, más que el sueño, bajo el azul sin fin se sintió preso. Imagina mi amor, amor que quiere vida imposible, vida sobrehumana. Tú que sabes si pesan, si consumen alma y sueño de Olimpo en carne humana. Y cuando frente al alma que sentía poco el azul para bañar sus alas, como a un gran horizonte aurisolado o una playa de luz, se abrió tu alma. Imagina estrechar vivo, radiante, el imposible, la ilusión vivida. Bendije a Dios, el sol, la flor, el aire, la vida toda, porque tú eras vida. Si con angustia yo compré esta dicha, bendito el llanto que manchó mis ojos. Todas las lagas del pasado ríen al sol naciente por sus labios rojos. ¡Ah! Tú sabrás, mi amor, mas vamos lejos a través de la noche florecida. Acá lo humano asusta, acá se ve, se oye, se siente sin cesar la vida. Vamos más lejos en la noche, vamos donde ni un eco repercuta en mí, como una flor nocturna. Allá en la sombra yo abriré dulcemente para ti. ¡Gracias! Con este fuerte aplauso agregar además que Estela fue distinguida con el premio Florencio Nueve Oportunidades, habiendo obtenido el Florencio de Oro en la trayectoria en el año 2000. Convocamos ahora a Benjamín Naún, docente e historiador con una larga trayectoria de investigación. Publicó junto a José Barrán Historia Social de las Revoluciones de 1897-1904. Una interpretación de las revoluciones no como un fenómeno de la historia política, sino de la historia social. Me gustó que me nombrara como docente, porque uno trabajó en historia, hizo investigación histórica, pero el objetivo fundamental fue sembrar. y eso lo hacen los docentes que se toman en serio su profesión. Por los próximos premios para las próximas generaciones. Gracias. Continuando entonces con esta ceremonia de reconocimiento, convocamos a Octavio Podestá. Octavio Podestá es artista plástico y este destacado escultor es el primero en incorporar movimiento real a la escultura. Sus obras de gran tamaño se encuentran en numerosos parques, plazas, fachadas y jardines de todo nuestro país. Me hubieran traído la soldadura y la... Hubieran hecho algo... Pero, en fin, algo... Sí, agradeciendo a todos, sobre todo que nos hace sentir que vivimos. Cuando yo voy a la feria los domingos, que voy casi siempre al Titán Arbaja, cuando alguien me dice, ¿Usted puede estar? Y yo, sí, yo no me conocí. No, por la televisión, por las cosas, por los fierros viejos que usted hace. Entonces me doy cuenta que trascendió la cosa, que es la cosa que hacía en la casa, encerrado en el taller. Bueno, cada vez que salgo, hay un reconocimiento ese de la gente más común, que veo en la feria y me preguntan algo. Y eso es una gran satisfacción. No solamente los museos o los salones, desde el arte, sino en el pueblo, en todo lo que yo pregoné toda la vida, el arte tiene que estar en la calle, donde está la gente, donde la usa, donde es feliz por lo que hacemos a veces. También hemos dicho que a veces, me han dicho, eso no es escultura, eso es un fierro viejo. Bueno, yo creo que a todos se llega, hasta el herrumbre es lindo. Muchas gracias. Y el homenaje ahora es para Rubén Rada, conocido por todos como el Negro Rada, músico, percusionista, compositor, cantante. Ha grabado más de 30 álbumes considerados en la actualidad clásicos uruguayos. Ha compartido escenario con estrellas de la música internacional. Sus canciones se reproducen en todo el mundo y han sido grabadas por reconocidas celebridades musicales. A lo largo de su carrera, de más de 40 años, ha tenido un gran protagonismo en la evolución del candombe moderno, mezclándolo con una gran variedad de estilos musicales e instrumentos no tradicionales para el género. Bueno, ¿qué hago? ¿Un poema no? Bueno, viendo esta plana mayor que tengo aquí adelante, me siento un chiquilín, realmente una persona llena de defectos y que por esto me premia y me pone muy contento. Siempre traté de seguir el camino de los que me enseñaron, el Tito Pastrana, Raúl Lacuiza que me lleva a Morenada, Mateo, el Hugo, toda la barra, Urbano, Jaime, seguía el camino de todos, Manolo Guardia, excelente músico. Para mí es un honor recibir este premio y voy a tratar de mejorar. Sigo metiendo con todas y mejoro cada día más. Muchas gracias y un beso grande para toda la gente que está acá adelante. Les quiero mucho a todos. Gracias. Vamos ahora a honrar y a homenajear a uno de los grandes actores de todos los tiempos, de cine, teatro y televisión, Walter Reino. Va a recibir esta medalla su hijo Leonardo. Walter ha obtenido el premio al mejor actor del año otorgado por el Círculo de la Crítica por su actuación en Arlequino de Carlos Goldoni, El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez y Aeroplano, de Carlos Gorostiza. Reconocido internacionalmente por el premio al mejor actor del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Y ya casi cerrando, convocamos ahora a Jaime Ross. Músico, cantante, compositor y productor de música popular. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock, han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido el éxito a nuestro país y que se ha extendido a nivel internacional. Estas características hacen que sea uno de los cantantes uruguayos más populares. Bueno, estoy sorprendido, abrumado, agradecido. Felicito a las autoridades culturales por haber instituido este galardón que viene a ser el primero que se le otorga a las artes en lo que yo recuerdo de la historia de este país. Y más allá de que tenga, bueno, de que tenga, obviamente, el privilegio de recibirlo, me parece que era necesario. Y se los agradezco. Por otra parte, quiero decir que me encuentro aquí ante mis maestros. Porque yo de pibe no tengo nada, pero quiero decirles a la mayoría de ustedes que los he seguido desde muy chico, que ustedes no solamente han sido maestros, sino referentes. Y por qué no, ídolos. Entonces, bueno, me provoca una enorme emoción estar acá, incluido. Y, bueno, sencillamente eso. Muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias. Y para dar cierre, entonces, a esta ceremonia de reconocimientos, la medalla se la entregamos ahora a Ebe Rosa. Ebe Rosa es bailarina, coreógrafa y maestra de danza. Ha dedicado su vida a la danza moderna. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado un proyecto educativo y creativo de gran valor para la historia de la danza en el Uruguay. Ebe es fundadora del Ballet de Cámara de Montevideo y de la primera escuela de danza moderna del Uruguay, de los que actualmente es maestra, coreógrafa y directora. Bueno, yo estoy muy imposibilitada de caminar en este momento, así que no puedo pasar adelante. Pero quiero agradecerles a ustedes, por favor, este homenaje que le han hecho a todo el mundo y a mí también. Y nada menos que con Delmira, que yo la admiro tanto. Le debo todo lo que soy a mis maestros, a mis amigos y a mis alumnos. Eso es lo que quiero decir, nada más. Gracias. Con este entonces gran y fuerte aplauso, despedimos y honramos a todos los grandes de la cultura nacional que han sido homenajeados en esta oportunidad. No queda más que agradecer la presencia de todos. No sé si el director nacional de cultura, sí. No, yo ya lo había dicho al principio, pero lo reitero ahora. La alegría es de todos. No va por barrios, va por este barrio y por todo el país. Y vamos a brindar. Por favor. Gracias a todos. Rada, antes de que se retiren, nos piden una foto de todos los homenajeados juntos. Si es posible, pasar ahí y estar todos juntos para una foto final. Y ahora sí, invitarlos a todos a un brindes al anfiteatro, al hall principal del auditorio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.